hola como están bienvenidos a mi canal cocinando con tina pues el día de hoy les voy a compartir una receta de una gelatina especial para el día del padre así que quédate conmigo que a continuación te voy a compartir el paso a paso de cómo realizar esta hermosísima gelatina vamos a comenzar con la preparación por aquí tengo estos moldes uno es en forma de lata y el otro es en forma de hielera vamos a estar agregando aceite y con una servilleta vamos a estar esparciendo el aceite y también al mismo tiempo retirando el exceso vamos a agregarles muy bien aceite también tengo una charola y esa charola va a ser para hacer los cubitos que va a figurar pues hacer parecer el hielo así que vamos a engrasar todos los moldes muy bien ya que los tenemos bien engrasados los vamos a pasar al congelador por cinco minutos o en lo que preparamos las gelatinas pues ahí van a estar esos moldes en el congelador les muestro las gelatinas que vamos a estar utilizando yo voy a utilizar dos gelatinas de leche condensada que van a ser para la hielera también tengo una gelatina que es de coco y va a ser para las latas también tengo una gelatina de piña cristalina que va a ser para formar los cubitos también tengo tres paquetitos de grenetina sin sabor un paquetito y otro paquetito es para cada gelatina esto es para que la gelatina nos quede muy firme y no batallemos al momento de formar la hielera vamos a calentar la leche que será para las gelatinas de leche condensada y la de coco si tú deseas puedes hacer la gelatina de un solo sabor para que no tengas que dividirla yo lo estoy haciendo de esta forma porque es de la gelatina que yo ya tenía aquí en casa en lo que la leche se calienta vamos a abrir estas bolsitas de gelatina y le vamos a agregar la grenetina de sabor para estas dos bolsitas yo voy a estar agregando lo de tres sobres de grenetina sin sabor cada sobrecito cada paquetito equivale a una cucharada sopera así que se los vamos a estar agregando a la gelatina así en seco y voy a estar solamente revolviendo y así también igualmente lo voy a hacer con la gelatina de coco a la gelatina de coco solamente le voy a agregar un paquetito de grenetina aquí ya tengo la leche bien caliente así que vamos a comenzar con la preparación de la gelatina de leche condensada yo tengo dos bolsitas estas dos bolsitas las vamos a estar preparando en ocho tazas de leche se las vaciamos y vamos a estar moviendo un buen rato para diluir muy bien la gelatina ahora vamos a preparar la gelatina de coco esta gelatina la vamos a preparar en cuatro tazas de leche le vaciamos la gelatina movemos un buen rato para diluir muy bien la gelatina y la reservamos y ahora vamos a necesitar una tacita medidora aquí tengo un cuarto de agua fría voy a agregar este paquetito de grenetina sin sabor equivale a una cucharada sopera vamos a mover muy bien y lo reservamos para dejar que esponje la grenetina esta grenetina será para la gelatina de piña cristalina aquí tengo agua bien bien caliente vamos a vaciar este paquetito de gelatina de piña cristalina este paquetito lo vamos a estar preparando en cuatro tazas de agua aquí solamente tengo una parte de agua ya que quede bien diluida la gelatina le estaré agregando el resto de agua pero fría vamos a batir muy bien aquí ya tengo la grenetina como que ya esponjó ya se puso durita así que la pasamos al microondas por unos segunditos para que se haga líquida pues aquí tengo la gelatina y tengo la grenetina ya la derretida se la vamos a vaciar y para qué es este paso para que la gelatina de piña cristalina nos quede firme porque esta bolsita de gelatina la preparé en cuatro tazas de agua y así nos va a quedar como muy aguadita muy suavecita y se nos van a desbaratar los cubitos por eso es que estoy haciendo este proceso este paso de agregarle grenetina vamos a batir muy bien y vamos a reservar por este lado les muestro que aquí tengo ya los moldes ya los saqué del congelador vamos a utilizar una coladera a mí me gusta utilizarla al momento de vaciar la gelatina por cualquier grumito que tenga pues no se vaya a ir ahí a la gelatina así que vaciamos toda la gelatina de leche condensada vamos a pasar pasarla al refrigerador por cuatro horas o hasta que nos quede bien bien firme aquí tengo el molde en forma de lata cada base o cada lata equivale a una taza así que para este molde necesitan lo de tres tazas de gelatina de leche se la vaciamos toda la gelatina y lo vamos a pasar al refrigerador por cuatro horas o hasta que quede bien bien firme sacamos la charola del congelador y vamos a estar agregando la gelatina de piña cristalina que esta gelatina será para formar los cubitos sacamos las gelatinas del refrigerador ya estuvieron por varias horas así que ya está bien firme la gelatina ahora sí con nuestras manos bien limpias vamos a ir despegando los bordes y miren qué fácil se desmolda la gelatina esto es porque agregamos aceite y así no se le batalla para nada al desmoldar aparte como agregamos la grenetina estas gelatinas nos queda bien firme no está nada aguada pero yo la voy a estar pasando a otra charola que es más extendida porque le vamos a estar pegando transfer y nuestras gelatinas deben de quedar bien derechitas bueno ya tengo aquí las gelatinas les muestro los transfer que voy a estar utilizando y solamente lo volteo boca abajo me fijo que quede derechito y se lo pego y ahí lo voy a dejar reposar varios minutos igualmente lo voy a hacer con las otras dos gelatinas se los vamos a ir pegando aquí tengo la gelatina de piña cristalina la vamos a estar partiendo en forma de cubos ¿Qué le dan la galánea de piña? ¿Qué le dan la galánea de piña? Sonar te Veneta Puebena Puebena Mase Puebena man Zen Mom 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por aquí les dejo con muchísimo cariño esta receta. No se les olvide regalarme un like, compartir y suscribirse a mi canal. Nos vemos hasta la próxima con una receta nueva. ¡Gracias!